¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este vídeo, amigos y amigas, es un vídeo bastante, bastante especial porque vais a ver las 3 mejores ametralladoras de L6. La verdad que todas las ametralladoras de L6 son bastante, bastante buenas, así que en este vídeo no me he basado por sensaciones. Básicamente, estas 3 ametralladoras que vais a ver en este vídeo destacan en algo y por eso son las mejores, o son las 3 mejores de L6. Y como digo, me he basado en las estadísticas, cada una destaca en algo en concreto que es lo que vais a ver en este vídeo. Así que nada, gente, como digo, todas las ametralladoras de L6 son bastante, bastante buenas, pero estas 3 destacan en algo. Así que por eso las he elegido como las 3 mejores ametralladoras del juego. Espero que os mole muchísimo el gameplay y nos vemos en el próximo vídeo. Apoyadlo para más vídeos como este, que quiero que vuelvan los tops al canal y las guías que tengo bastante ganas de traeros vídeos muy, pero que muy guapos de este estilo. Nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutadlo. Chao, chao. Tien maestro, así que vamos a ver qué tal. Como voy a ir tú con la M249, ¿eh? La M249 es lo que recarga bastante rápido, como bien estáis viendo. La verdad que es una locura. Vale. Esta por aquí no hay nadie. Vamos a ver por la cámara de principal. Pero no te quieres romper, bro. Vale. Pruebo pusiar con la esta, pero no tengo de fuser. Tengo de fuser y se me puede complicarlo ahora. Vale. Voy a ver de trampilla. Bien. No hay nada, amigo. Vamos allá. Pues no, no se han vendido, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué tal. Vamos a dronear y vamos a meternos al punto, ¿eh? La gente. Yo creo que podemos. Vale, ahí dos miras. Están jugando ahora y sigo. Ok. Están en el spot 4. Hay tres personas aquí. Están todos aquí. Me voy a ir para agua. Voy a agua, voy a agua. Vamos a irnos para agua, gente. Del tiro. Rápido. Vamos a irnos para agua y plantamos de una. Ojo porque el maestro puede estar ya que... Vale. Vamos a irnos para agua. Vamos, amigo. Me pusía. Buena. Eso es. La tienes, bro. Es tuya. Literalmente. Nice. Buena, 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 buena. Son cuatro. Vamos a aprovecharlo, chavales. Son cuatro. Vamos a aprovecharlo, chavales. Está bien. Buen push. Nosotros, al final, hemos hecho de cebo. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que tiene, sinceramente. Me ha pusiado la esta, no sé por qué. Sinceramente me habrá roto, ¿no? La trampa de Greenlock. Pero vaya, no sé. La Sofía, la verdad, que me ha cubierto bastante, bastante XD. Pero bueno, vamos a pillarnos la LMG ahora de Sofía, gente. Vamos a pillarnos la LMG de Sofía ahora. Vas a jugar un poquito con ella. Y vas a ver qué puedes hacer, chavales. De momento, primera ronda, bastante, bastante. Nah, sí que es cierto que no he podido enseñar un poquito la M249. Aunque tenéis vídeos en el canal, no la he podido enseñar. Son ametralladoras impresionantes, gente. Quiero decir, si son las tres mejores ametralladoras del juego, bajo mi punto de vista, es porque estadísticamente son las mejores. Quiero decir, no he ido por sensaciones, no. Literalmente habréis visto en pantalla en cada ronda de, bueno, en este caso de cada personaje, habréis visto en pantalla cuáles son las estadísticas de estas ametralladoras. Y si las comparáis con las demás, siempre destacan en algo. Por ejemplo, la M249 Greenlock es una ametralladora que no destaca mucho entre las demás. Todas las ametralladoras son muy buenas, ¿eh? Lo digo, todas son muy buenas y todas tienen unas estadísticas muy pero que muy parejas. De hecho, hay poca diferencia entre todas las ametralladoras del juego, ¿vale? Donde más cambio hay es en el daño y la cadencia, ¿vale? Eso es donde más cambio hay. Pero en este caso yo he decidido elegir la M249 porque no tiene mal daño, no tiene mala cadencia y aparte, recarga bastante, bastante, rápido. Así que si es rápidamente, pues por eso la he metido, vaya. Pero vamos, la LMG de Sofía, me vas a decir, ¿por qué la he metido? La verdad. 150 balas de poder, vamos, ojalá español, pero no, es polaco. Vale. ¿Dónde están ahí? Están ahí rosa. Ok, pues podríamos pulsar por aquí, ¿eh? Ah, no, están aquí. Vámonos. Vale. Vale. Aquí no hay. Escúchame. Estaba ahí tras la bomba. A ver si P1 es lo que vemos fácil, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor se complica, ¿eh? A lo mejor se complica, Pablo. No te emociones tanto que no habías visto a la melusi. No te emociones tanto, Pablo. Bueno, aunque sea cuatro parados. Vale. Ok. Están en cárcel y esto, ¿no? Ok. Quiero decir, esto es una locura, ¿vale? Esto, de verdad, no tiene sentido, ¿vale? Y esto, claro, es que esta metralladora lleva siendo así siempre. Quiero decir, ahora la estáis descubriendo vosotros, pero yo tengo amigos que hace tres, cuatro años, esta metralladora, cállalo, es así. Así. ¿Vos solo sabéis lo que son 150 balas? Yo creo que no lo sabéis, ¿verdad? Y yo creo que no sabéis lo que son 150 balas con esta cadencia. Quiero decir, no os hacéis una idea. Yo creo que no. Yo creo que no. La tenéis que probar. La tenéis que probar para saberlo. Directamente. Porque es que yo creo que no sabes lo que es. De verdad lo digo. No sabes lo que es. No sabes lo que es ese poder encima, ¿vale? Y ahora, pues, con el nerfeo que le han hecho a su fusil de asalto, pues, la gente, pues, lo está empezando a utilizar. La está empezando a usar. Pero, vamos, esa metralladora lleva existiendo desde que salió el personaje y lleva así desde, vamos, desde hace tres, cuatro años, literalmente. Desde que salió el personaje, literal, y lleva siendo así una locura. Es una pasada, la verdad. Es una auténtica pasada, sinceramente. Pero, bueno. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está esta gente? Vale, están en esto. Vale. Pues, podemos hacer una cosa. Y ahora vais a ver el arma de finca. Qué bueno, que eso es otro espectáculo, la verdad. Eso es otro espectáculo. Eso, no estáis preparados para eso. Os lo digo yo. ¿Vale? El arma de finca, el arma de finca, bueno, estaréis viendo las estadísticas. No me acuerdo en lo que resaltaba. Diría que en las balas, aunque creo que tiene 100 balas. No sé, no sé en qué resaltaba. Tipo... ¿La cadencia puede ser en lo que resaltaba esta metralladora o de las demás? No sé, no sé. No me acuerdo, gente. No me acuerdo. Pero... Vale. Vale. Vale, perfecto. Nice. Bueno. Esta metralladora es impresionante. Vale. ¿Dónde está? Están arriba, ¿no? Voy a entrar con el coelista, aunque no tengo granada, gente. Esa es la putada. Vale, voy a... Ok. Me he hecho caca, lo siento. ¿Qué te vas a tirar, amigo? Ah, lo tengo en escalera principal. Me ha jugado agresivo. Me ha jugado agresivo, lo tengo en escalera. No sabía que el pavo me iba a jugar agresivo, la verdad. Aunque a lo mejor sí, me lo esperaba. Son tres, ¿eh? Es que yo me pensaba que a lo mejor tenía una persona abajo, pero nada. No lo tenía abajo, gente. No lo tenía abajo. Son tres, tío. Hay uno en escalera y el otro no sé dónde puede estar. Tipo, son tres. Uno en escalera. Otro abajo muerto. Vale, pues uno. Que jueguen juntos. No vayan separados porque si no la liamos. ¿Vale? Escalera. Bueno, eso es. La verdad. Qué buena. Sí, señor. Vale, pues vamos a finiquitar a la indefensa, gente. La verdad. No he hecho lo que me hubiese gustado con las ametralladoras, gente. Ya sabéis que estamos en un rango donde, bueno, se me puede complicar bastante, la verdad. Pero igualmente es esto, ¿no? Al final esto no es una ranked, gente. Como tenéis en los vídeos o lo que sea. Esto al final es una ranked con GT nivel. Y más ahora, ¿no? Que es una locura. Vale, vamos a cachimbas. Vamos a pillarnos, gente. Vamos a ir abajo, diría. Vamos a pillarnos. O incluso podríamos quedar con un... Nos podríamos quedar con algo arriba, ¿no? ¿O cómo lo hacemos, chavales? ¿Con qué nos podemos quedar arriba, gente? ¿Nos quedamos con una arruña arriba o qué? Eh... Sí, nos vamos a quedar con una arruña arriba, gente. Vamos a estar dando vueltas. A lo mejor nos quedamos por la zona de jarrón. O a lo mejor nos quedamos por la zona de agua. No lo sé. ¿Vale? Está bien. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. No está mal, no está mal. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Uy, ojo. Mis click. Un poco más y al pavo lo mate, sin querer. Un poco más y al pavo lo mate, sin querer. Hostia, mira, ha vuelto ya el pavo este. Vale. Vamos a ver si podemos finiquitar esto ya, ¿eh? Vamos a ver si podemos finiquitar esto, gente. Perfecto. Ok. ¿Dónde puedo poner la cámara, tío? Tío, la necesito poner en algún sitio. Ah, aquí. Lo voy a poner aquí. Sí, por fin. Nice. El dock está enfocado y eso me da bastante, bastante miedo. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. No hemos reportado absolutamente nada. Eso, la verdad, que... Me toco la polla. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Bueno. Nos vamos a quedar en la nueva agenda. Está pasando por abajo, ¿no? Mira que sea. Tenemos una red, maldito. Tengo solo uno arriba en balcón. Y me la pega también, tío. Se da la vuelta y me la pega, tío. Pero el Jair, ¿por qué juega quieto ahí, tío? ¿Por qué hace esto el Sledge, bro? ¿Por qué le da tiempo a hacer eso, tío? Qué random, loco. Buena. Qué buena. La tiene. En principio la tiene. ¿Vale? ¿Me está jugando? Ahora sí, o esto... Bueno, pues se ha matado el mismo. Pues nice, gente. GG, la verdad. Buena partida. Aunque no haya hecho mucho, la verdad que mi equipo tampoco. Solamente ha hecho uno o algo. Así que la verdad que no está mal, gente. Está bastante, bastante bien. GG, la verdad. Bastante, bastante, ¿eh? Buena partida. Muy clean. Me gusta.